Música Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Me perdí Tú tenías mucha razón Te agotaste a tu corazón Y me muero por volver Y me vuelvo a volver Volver A tus brazos otra vez Y en la casa tú tenés Y no se perder, no se perder Y no volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Me perdí Tú tenías mucha razón Te agotaste a tu corazón Y me muero por volver Y no volver, volver, volver Volver Y no volver, volver Nos dejamos hace tiempo Y no volver, volver Y en la casa tú tenés Y no se perder, no se perder Y no volver, volver, volver Te agotaste la mano otra vez Fuerte el aplauso Por el rique, claro que sí Y que se ha sido suyo